Amigas y amigos, aquí les traigo una demostración de la Sabine Musier que nos gusta ver a nosotros en las pantallas de televisión. Aquí va a actuar ella con Brigitte, las dos son grandes artistas, pero oiga ustedes lo que, la obra que están haciendo, me encanta, así es como me gusta verla a mí, mire, ya se lo voy a poner para que ustedes la vean. Pero guache cuando entra en la escena Shanik, ay, muy diferente cuando una persona es actriz y la otra no. Sale video. Mira, mi hermanito, por favor, por favor, es mi hermanito, tía. Exacto, si es tu hermanito, pues tienes que poner tus malditos sucias manos ahí encima. Tía, perdón, es mi hermanito. Mire, kame. Yo soy el hermanito, ¿qué te pasa, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ella es mi hija. ¿Qué pasó? ¿En serio? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya han venido con los dos niños, loca. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa, güey? Pero es que yo cuando te hice así creo que no viste y no te caíste al piso. Ah, sí, Gala. Yo quiero... Venga, Gala. Venga, que me caíste al piso. Venga, mi marido. Y yo no viste así y no te caíste al piso y ya no vino la tienda. Y la cara... Ahí está. Me gustó esa actuación de Brigitte y de Sabine, pero me dio risa la de Shanique. Bueno, recuerden que no se gana, pero se gusta. Suscribanse, quédate gratis. Bendiciones.